Todo comenzó por ese maldito beso. No, perdón. Esa primera mirada, como si el aire estuviera cargado de su aroma y lo único que existiera fuera él. No puedo comprender cómo pasados cuatro años vuelvo a probar la misma boca como si fuera ayer. No puedo sentir su voz sin que pierda el control de la respiración y de este pequeño corazón. No puedo sentir su perfume, su piel, sus labios, sus manos, sus brazos, su profundo y tierno roce. Me desespera. Ese amor me desespera. Una maldita y terrible perfección que me regaló Dios en el mes de noviembre. ¿Qué daría por detener el tiempo? ¿Detener las olas que lo acompañan todos los días fuera mi divino tesoro en este mundo? ¿Me desordenas, amor? ¡Ay, me desordenas!